y esta semana, bueno, como las anteriores, el Partido Verde ha dado mucho de qué hablar, primero por la sanción del INE para que se le quitara el registro y después porque se le acusó de haber filtrado el audio de Lorenzo Córdoba. Para hablar de todo esto nos enlazamos en este momento con Carlos Puente vocero de este partido. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Quieren? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y con el gusto de saludarte. Oye, Carlos, no puedo no preguntarte lo siguiente, ¿duermen ustedes en el verde tranquilos? Claro que sí, Quieren, dormimos tranquilos porque todo lo que nosotros hemos estado trabajando, todo lo que lo hemos hecho, lo hemos hecho de acuerdo a la norma que después la autoridad ha ejecutado una modificación de criterios y que ya prácticamente pues teníamos el ochenta por ciento de las acciones por las cuales hemos sido sancionadas, ejecutadas, pues era demasiado tarde para poderlo cambiar. Tarde, como tarde también vimos la modificación de criterios después de que tres veces la autoridad electoral nos dio la razón de que estábamos haciendo las formas correctas. Y permíteme aclarar en lo primero que comentabas de que, bueno, se nos acusó. Yo supe que hubo ahí algunas personas que señalaron que podría ser posible. No hemos recibido una acusación como tal, me parece muy grave que se maneje tratando de responsabilizar a mi partido, la filtración de un audio de esa naturaleza. Yo creo que el Partido Verde nunca ha participado en este tipo de prácticas, las cuales son propias de Acción Nacional, que lo hemos visto que incluso estas prácticas las llevan hasta los spots de campañas como lo han hecho en todo el proceso electoral en el estado de Sonora. ¿Lo niegas categóricamente entonces, Carlos? Categóricamente de ninguna manera. Mira, al final del día, créeme que traemos mucho trabajo, tenemos mucha chamba, estamos concentrados, obviamente, en el proceso electoral de las campañas, de acercar nuestras propuestas, pero también de hacer la defensa, pues, de de todas las sanciones que se nos han venido dando, derivados de estos informes legislativos, por haber rendido cuentas a todas y todos los mexicanos. Oye, Carlos, te pregunta Javier Risco, buenas noches. ¿En cuánto van las multas acumuladas? ¿Cuánto llevan de millones de pesos? Mira, Javier, yo no quisiera dar un número, un monto global total, porque rebasan hasta ahorita los los quinientos millones de lo que ha dado la autoridad por parte del Instituto Nacional Electoral. Los quinientos millones de pesos, ok. Obviamente, estamos acudiendo a la última instancia jurisdiccional que es a la superar el Tribunal Electoral. Oye, Carlos, perdón. Digo, digo, rapidísimo, vaya, son quinientos millones de pesos en multas por violar la ley, Carlos, de verdad. A ver, Javier, o sea, sí, sí podrías aceptar, sí podría aceptar, es que la verdad es que el Partido Verde Ecologista no ha sido capaz, ni ningún vocero, ni ningún senador, ningún diputado, decir, hemos reiteradamente violado la ley electoral, y por eso hemos sido, y por eso hemos sido sancionados. Si me lo permites, explicártelo, para que tú me des tu opinión. A ver. A ver. En septiembre iniciamos nuestros informes de labor. Uh-huh. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En tres ocasiones el tribunal electoral negó la aplicación de medidas cautelares porque los informes eran legales, los pagábamos de forma correcta, y los difundíamos de acuerdo a lo establecido en la ley. Es hasta marzo, ahí nos dieron la razón tres veces, el tribunal electoral. Es hasta marzo que existe una modificación de criterio, y entonces lo que hacen es que vinculan el contenido de los informes legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Los temas que se trataron ahí, y las palabras, imágenes, colores, diseño, con la campaña de difusión institucional que lleva a cabo el partido. Cuando se vincula esto, y dicen, bueno, en todos los que aparece de la campaña institucional, la frase si cumple, se convierte en un acto ilegal. En todo lo que mencionaron cuotas, se convierte ilegal, vales de medicina ilegal. No porque los temas sean ilegales, Javier, es importante decirlo. No porque sea ilegal estar en el papel de las tortillas o en los cines, sino que ellos vincularon las dos campañas, y es donde dicen que nosotros afectamos la equidad electoral. Y es ahí que se derivan el ocho, más del ochenta por ciento de las sanciones que tenemos, que cuando la autoridad modifica el criterio, eran hechos consumados en más del ochenta por ciento de la campaña institucional del partido. No sé si logro explicar o soy claro. A partir de ahí, se viene administrando la justicia electoral, y cada semana vienen dando una resolución o un fallo. Más esto no quiere decir que cada semana el partido esté violentando la ley. Carlos, tengo, no tenemos mucho tiempo, quiero hacerte un par de preguntas, ojalá podamos ser concretos con las respuestas. La primera es, un montón de gente que no está afiliada al Partido Verde ha recibido la tarjeta, los vales y la mochila. ¿Cómo consiguieron ustedes esas bases de datos? Porque hay gente que no pertenece al Verde y que no quiere pertenecer... A ver, muy claro y concreto. Hay ejemplos hasta de algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral que ellos decían que habían recibido eso y que ellos nunca se habían afiliado, lo cual de un funcionario nosotros tenemos la grabación. ¿Qué pasa? Hay gente de otros partidos que sabemos y lo tenemos detectado, que lo hicieron por estrategia, que mandaron a gente afiliarse para recibir la información, y cuando esta les llegaba, acusan que no. A ver, al final del día, se les hace llegar información del partido que va dirigida a gente que nos vio, vino y nos proporcionó los datos en cada uno de los... No, Carlos, perdóname. Yo conozco gente de primera mano que no está afiliada al Partido Verde. Tengo dos personas muy cercanas que recibieron los kits del Partido Verde. Entonces, claramente no es gente que se afilió al partido. ¿Ustedes tienen una base de datos que consiguieron de alguna manera o cómo es que esto sucede? Todo esto se levantó a través de las oficinas del partido en cada entidad federativa, en el Distrito Federal, afiliaciones, llamadas telefónicas que nosotros hacíamos y que la gente no respondía, y de manera positiva ellos aceptaban, y de todo esto tenemos las grabaciones, de cada una de las personas que aceptó que le enviáramos la información de nuestro partido. Bueno, puedo dar un par de testimonios de gente que no aceptó recibirlos y está muy indignada por haberlos recibido. Y por otro lado, Carlos, te digo brevemente, hay un estratega muy fuerte, muy ingenioso y muy inteligente con una clara visión de los números detrás de la campaña del Verde. ¿Quién está detrás de esta campaña a manera de estrategia? Mira, la estrategia la hemos hecho de una manera muy sencilla y muy clara, es cumplirle a los mexicanos los compromisos que asumimos. Hay que ser claros, hoy nos señalan de todo, pero nadie puede salir a decirnos que mentimos y que no cumplimos los compromisos que asumimos en el dos mil dos. Y eso es lo que me parece muy grave, que señalemos muchas cosas, como que llegó un kit a alguien que sí se afilió que no, pero dejemos atrás todos aquellos que fueron en el dos mil doce, que ofertaron algo, que se olvidaron y hoy queda en el olvido. Eso no lo debemos de permitir. Y que hoy se le castille a la gente que salió a rendir cuentas y a informar los logros, porque yo creo que eso sí no me lo puede negar, el Partido Verde cumplió los compromisos y las promesas que hizo en el dos mil doce. Hoy el partido que cumple en México es el verde. A pesar de que el trife te retuvo el financiamiento a tu partido, la bancada en el Senado ha recibido más de doscientos cincuenta y tres millones de pesos y han gastado cincuenta millones en spots, Carlos. A ver, el dinero está destinado para eso y así lo prevé la ley. Yo quiero preguntarles y ojalá hagan la labor periodística de ir a investigar cuánto recibió Acción Nacional, cuánto recibió el PRD y a qué los ha destinado. Ojalá lo hagan, porque las asignaciones de las bancadas parlamentares son proporcionales al número de legisladores. Carlos, se nos termina el tiempo, pero aquí abiertamente te hacemos una invitación, te comprometemos a que vengas al estudio a dedicarte el tiempo que el tema amerita. ¿Nos aceptas la invitación? Con mucho gusto y además agradecerles la oportunidad de hablarlo así de claro. Es por lo que nosotros estamos pugnando por un modelo de comunicación más abierto, de libertades, en beneficio, no de la política ni de los políticos, sino de todas y todos los mexicanos. Nos vemos acá la próxima semana, ¿te parece? Con mucho gusto. Ok. Antes de, muchas gracias, Carlos, antes de despedirnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos dicen de la oficina de Marcelo Ebrard que por el momento no hará ningún comentario, será René Cervera García quien dé una postura al respecto. Y específicamente, bueno, lo que dice el señor Carlos Puentes, y lo viene diciendo desde hace tres, cuatro meses, es modificación de criterios. Esa es la manera en la que se han parado, aunque el Tribunal Federal Electoral ha dicho, están violando la ley, y eso me parece increíble, que no puedan ni siquiera aceptarlo. Estamos comprometidos aquí la próxima semana a hablar sobre el verde. Muchas gracias, con esto nos vamos, Javier Risco, muy buenas noches. Buenas noches, que tenga gustado un muy buen fin de semana.